Música Desde Santiago Texacuangos Vuelve el sabor Y que sabor Música 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 Cuando te veo piel de luna eres mi alegría y eres mi tormento Siempre camina descalza y tu cabellera caiga con el viento Cuando te veo piel de luna me das alegría y eres mi tormento Piel de luna, piel de luna Piel de luna, piel de luna, piel de luna tienes tú Piel de luna, piel de luna, piel de luna tienes tú Que lindo tu cuerpo, como tu ninguna Eres la mujer, mira piel de luna Se fueron mis penas, ayuda por una Ay si tú me dieras tu amor piel de luna Piel de luna, piel de luna, piel de luna tienes tú Piel de luna, piel de luna, piel de luna tienes tú Piel de luna, piel de luna Siempre camina descalza y tu cabellera juega con el viento Cuando te veo piel de luna eres mi alegría y eres mi tormento Siempre camina descalza y tu cabellera juega con el viento Cuando te veo piel de luna me das alegría y eres mi tormento Piel de luna, piel de luna